La Navidad ya llegó y todo el mundo canta Conmigo esta canción que a todos les encanta Tiempos de mucho amor y ser buenos bebecitos Para que Santa se entere y nos dé muchos regalitos Deben portarse muy bien y ser buenos niños Para que esta Navidad estemos unidos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarme, mi corazón siempre estará ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Son tan especiales que siempre mi corazón estará La Navidad ya llegó y todo el mundo canta Conmigo esta canción que a todos les encanta Tiempos de mucho amor y ser buenos bebecitos Para que Santa se entere y nos dé muchos regalitos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarme, mi corazón siempre estará ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Son tan especiales que siempre mi corazón estará Estará Muchas gracias bebecitos por ser parte de esta gran familia ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Les desea bebecitos por acompañarme, mi corazón siempre estará ¡Feliz Navidad! 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 De parte de Bebemilo y todo Pueblo Chocolate